El informe de actividad del curso proporciona una visión global del número de accesos a los distintos componentes, recursos y actividades de cada tema o sección que integran la asignatura. Para obtener este tipo de informe debes pinchar sobre el bloque Ajustes, Informes, Actividad del curso. Se mostrará una tabla que lista todas las actividades y recursos de la asignatura, así como las visitas a cada una de ellas y las entradas de blog relacionadas. Podemos ver así, de una forma muy general, la marcha de la asignatura o cuál de los recursos o actividades ha tenido una mayor aceptación, similar a las estadísticas de visitas que podemos obtener de un sitio web indicando cuál es su sección más popular.